Esto va a ir abajo ¡El abajo, ostia! ¡Coño! ¡Qué puta, tío! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Es un muerto! ¿Qué coño? Bueno, ¿qué haces? Eso no es gracias a nosotros, tal vez. Yo empecé todo esto a fin y al cabo, así que... Tengo que... Yo voy a entrar. Bueno, chicos, esto está siendo cada vez más raro. Yo al principio me lo tomaba muy de eso, pero bueno, al fin y al cabo yo lo que os dije es que habíamos venido a esto. Yo tenía ganas de ver a Sonic.exe, sabía que había una manera de invocarlo y sabía que en este sitio tan raro lo que no sabía es que estuviera ligado al Omnitrix y tal. Así que, lo primero de todo, antes que nada, hombre, vamos a relajarnos un poco. Tenéis en el canal de Z, en el canal de Mortis, que es el cámara, todo lo que hemos estado haciendo. Tenéis que dejar un like a tope de Power. Tenéis que suscribiros a todos porque esto está siendo muy raro y tenéis que estar ahí a tope, ¿vale? Confío plenamente en vosotros porque aquí algo raro está haciendo. Así que vamos a echarle coraje, hombre. Vamos a echarle coraje a todos. ¡Vamos a echarle coraje, Alex! Vamos. Y vamos a entrar ahí dentro... Pero recuerda que he visto antes... Da igual, tío. Yo he cogido el Omnitrix, yo os decía a mis escritores, voy a pasar a mi punta y tal. Tengo que ir yo, así que... ¿Vas a ir? Sí. Espera un momento, para grabar. ¿Qué le pasa a Z, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no habla, no dice nada. No, tío, estoy rayado. ¿Por qué me llama, tío? ¿Qué sucede? Venga, chicos. Entro yo, si queréis, tío. A ver, vamos con cuidado, pero... No le golpes, tío. No va a haber nadie ahí. Aquí hay algo que hace fuerza, eh. No. Pues se han... No se puede abrir. O sea, escombros. Me cago en Dios, ¿qué? Tío, no. Oye, León, en serio, para, tío. No, que aquí entramos, tío. Mira, aquí... A ver, León, no. Para, para, para. ¿Para? O sea, no saben lo que hay ahí. No lo incites. Es que hay algo que hace fuerza, tío. ¿Pero no incites que haga cosas malas? Claro. Hay como un sillón ahí detrás, eh. Vale, déjalo. ¿Qué dices, tío? Tío, no, en serio. Dios, qué paso estas movidas, tío. Ven, 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 un momento. Que no. No, 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 no. A ver si quizá hay algo aquí. Vamos a mirar por esta rejilla. Yo no miraría mucho, yo me pienso acercar. Allí, ¿lo ves? Hay una silla. Pero no veo... No, tío, no tengo una cajilla, tío. Me he hecho para atrás. Algo se ha movido. No, no, yo paso, eh. Me he hecho para atrás, me he hecho para atrás. A ver, aquí. Aquí he cogido el Omnitrix, tío. Mira. A ver. Vamos a recrear. A ver, Mortis, ven aquí, ven aquí. Estamos viniendo por ahí y yo he visto el Omnitrix. Bueno, a ver, no, lo has visto tú, Alex, joder. Sí, sí. Has visto el Omnitrix y de... Hostia, eso. Y he venido, estaba creo que debajo de esto, he dicho, venga, esto para afuera. ¿Eh? ¿Y eso? A ver, a ver, a ver, Mortis, ve, 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 ve. ¿Qué es esto, tío? No sé, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un mechero? ¿Un mechero, no? ¿Tú? Un tapo. Un clipper. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es un clipper, ¿no? Estás temblando, ¿eh, León? Estás temblando muchísimo. No, pero eso... Tío, tira eso, que ves un tapón, tío. No sé, tira eso. Igual en general, ¿no? No lo me ha ido. Igual pillas cualquier mierda, tío. Coge esto, Alex, a ver. Ah, no, pero no lo hablas, tonto. ¿Para qué lo vas a abrir? ¿Eso es anticongelante o alguna cosa? ¿Para ser anticongelante? ¿Te crees que alguien va a poner ahí el quidón anticongelante? Tío, eso se habrá quedado ahí por cualquier motivo y se habrá caído. ¿Alguien tiene unas llaves? Por favor, algo para abrir esto. No, tío. No, nada. Ya está. ¿Qué es esto, tío? Huele a hierro, ¿eh? Huele a hierro. Es muy viscoso, ¿eh? No toques eso. Huele muy mal, tío. Es como... No, no, huele como a hierro, como a sangre seca. Tío, no toques eso, tío. No toques... ¿León? ¿Pero esto qué diablos es, tío? Ah, tío. Es que viscoso, tío. León, ¿en serio? ¿Qué es esto, tío? Deja eso, tío. Es slime. ¿En serio? Pero el slime no huele a mierda. Ni tiene ese color. Esto es muy raro, tío. ¿Se dan huevos? No sé, mira. Si con el Unitrix... No sé, tío. Si con el Unitrix lo he cogido... Y ha pasado lo que ha pasado. Yo esto... Que no se quita. ¿Estás bien? Lávate las manos. Ponlo rápido, rápido, León. A mí no te vayas con eso, ¿eh? A ver, cuanto más nervioso nos pongamos va a ser peor, ¿vale? Venga. Ahí. ¿Esta se ayuda, León? Ya está, ¿vale? Ya está. Ya está. ¿Cuál está? Cuál está, estás bien. No pasa nada. Mira, mira, chicos. Yo, este cacharro. Si antes pasé con el Unitrix ha pasado algo, pues mira. Lo dejo aquí. Tápalo. ¿No está tapado antes? Pero no te acerques a la puerta. Ya está. Ya está. Mira, ya está. Y ya está. Hicero problemas, tío. Y ya. Z, tío. Z. No es para tanto, o sea. No, tío. Que yo paso, tío. En serio. Esto se me ha quedado en la mano, tío. Pero ya un montón estas mierdas, tío. Y... Pero que... Tampoco... Que no, tío. Mira, yo no sé qué es esto, pero... Una broma, tío. Estas mierdas... Te he quedado algo que no sabes lo que es. Nos han pasado un montón de cosas. Al principio, vale. Parecía una broma. Pero no es una broma, tío. Ya, pero bueno. La nota... Yo venía... Es que... Tío, yo me iría de aquí, en serio, todavía. La gente lo sabe. Yo venía aquí con... Con actitud de... Vale. Y de chulo. Sí. Y yo venía aquí a ProSonic.exe. No os voy a mentir para nada. Pero es que esto... No me esperaba esto. Y me esperaba que fuera algo más sencillo y algo más... No sé, tío. Es que aún tengo esto en las manos, tío. ¿Qué será eso? Deberías lavarte las manos. Y deberíamos ir... Y no te toques ni la cara, ni los ojos, ni nada, ¿eh? Pero la gata sigue con nosotros. Estamos lejos de casa. Está ahí la gata todavía, ¿eh? Llevo un rato mirando algo, tío. Y me estoy imparamellando el doble. Tiki. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Por qué ha venido, tío? Si estaba... No sé, tío. Estamos lejos de casa. Yo creo que tiene miedo también, ¿eh? Déjala, tío. Vamos a... Que no. Paso, tío. Vamos a llevar, tío. A ver, coge esto para iluminar. Escuchame una cosa. Escuchame. Tenemos que hacer algo, tío. No podemos quedarnos así todo el... No. No. Suena algo ahí. Ven, Mortis. Vamos a entrar. ¿Vale? De nuevo. He visto eso de nuevo. Vamos, Mortis. Ven. Pero, tío, no te metas ahí, en serio, tío. A lo mejor podemos usar la... Es que un tengo en la mano. A lo mejor aún podemos usar la... A ver. Sangre esa. A ver. Pues cógela. A ver. Pero no la toques, tío, en serio. Porque es una movida que flipas. No. ¿Qué sucede? Mortis, a ver. ¿Qué pasa? Mortis, mira eso. Esa roja. Escuchame una cosa. O sea, la sangre no era azul y con el oxígeno se oxida. Se supone que... ¿Por qué es roja, tío? ¿Por qué? Era azul. Zeta, no te vayas. A ver, por favor. ¿Por qué, tío? Se supone que... ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacemos? ¿La dejo o no la dejo? Tengo una idea. ¿Y Zeta? Zeta, ahí abajo. Tengo una idea. Tenemos que hacer algo para... Para que venga. Para que venga aquí. Para que nos diga que quiere. No podemos quedarnos aquí ahora. ¿Estás hablando de lo que yo estoy creyendo? No podemos quedarnos aquí. Sujeta esto, Alex. ¿Estás hablando de lo que yo estoy creyendo? No lo hagas. No lo hagas. ¿Para qué va a abrir eso? Yo lo he abierto antes. ¿Para qué lo va a abrir ahora? No, no, no. Va a hacer algo. Tío. Para. Que no podemos. Te lo pido, por favor. ¿Paramos y nos vamos? Sí. A lo mejor esto nos sigue y nos jode a nosotros y a nuestras familias. Mira, si tiene que pasar algo, prefiero que me pase a mí, que no le pase a mis seres queridos. Paso. ¿Cómo se saca esto? Vean, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Tiene que haber de alguna manera. Vale. A ver, te alumbro aquí. Tiene que haber. Es muy viscosa. Esto. ¿Escucho algo ahí? La gata, ¿no? No, la gata está ahí abajo. La gata está ahí abajo. ¿Qué es esto? Ha podido ser la gata, ¿verdad? Mira, tío. La gata está ahí abajo y ha sonado algo ahí, tío. ¿Qué diablos, tío? Y esto no se me va. ¿Esto qué es? Esto es demasiado viscoso para ser sangre. Aunque parece sangre, pero es demasiado clara, ¿no? Mira. ¿Por qué ha sido eso? Se ha sueltado, se ha sueltado. ¿Qué ha sido eso? Esto está encantado, ¿eh? Alex tiene razón. ¿Por qué ha encantado? Que está alguien dentro. Que ha encantado. ¿Qué has visto, Zeta? Hay sombras, tío. No, tío. Vámonos. ¿Dónde está el tape? No sé si lo estáis haciendo a la coña o qué, pero vámonos. Pues está el tape de esto. Lo he tirado. ¿Cómo que lo has tirado? Lo he tirado por aquí, el tape. ¿Dónde está? A ver. Tenemos que guardar esto ya. ¿Qué tal hombro? Aquí está. Toma, León. Tío, la gata ha salido. Creo que sé cómo hacer que venga, ¿vale? No. Sí. Vamos a intentar. Para con la broma, por favor. Vamos a intentar esa cosa. Habéis visto un corte muy raro. Ha pasado algo muy raro. Morty se ha asustado mucho y se ha ido. O sea, es que se ha ido de aquí corriendo. Ha dicho que no podía más, que algo le ha golpeado la espalda. Y se ha ido. Y realmente yo estoy cansado. Paso de que ahora se vaya Zeta o te vayas tú, Alex. Así que... Yo creo que demasiado estoy aguantando, tío. Y esto me da mucho más. Tienes la sangre, o lo que sea. Eso, dámelo Zeta. Sí, la tengo por aquí. Dámelo y vamos. Y hazme un favor, ¿vale? Dame... Vale, toma. Tengo la nota y tengo el mechero. Voy a intentar una cosa. Voy a intentar provocarle, ¿vale? ¿Qué? No, no, no. Sí, vamos a hacer que salga de una vez, tío. Yo ya estoy cansado. No, tío, pero no. A ver, si envuelvo la sangre... Tienes que jugar de la tío, yo no voy a participar. Si envuelvo la sangre en la nota. ¿Me estás oyendo? Vale, tengo una idea, tengo una idea. Ahora sí, le den a esto. Vale. Tío, te la estás jugando un montón. Aquí, aquí, aquí. Vale. Qué viscoso es esto. Vale, ya está. Vale, tenemos una nota con sangre, lo que sea esto. Qué asco, tío, no te pienses. ¿Vale? ¿Abro? No entres. ¿Qué ha sido eso? Da igual. Abro y lo tiro. Vamos a provocarle, ¿vale? De esta manera... ¿Vale? ¿Por qué el viento gira hacia allí? Vale. No lo sé. De esta manera. ¿Se apaga el fuego solo? Da igual, no. Voy a insistir lo que haga falta. Buah, tío, no, 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 tío. Vamos. Me están dando mal rollo tremendísimo, tío. Es que no sé ni por qué te dejo hacer esto. Vamos. Venga. Vamos. Ahí está. Más, más, más. Vamos. Vale. Vale, vale, vale. Hacemos esto y tenemos que provocarle. Tiene que salir como sea, ¿vale? Me he quemado hasta yo. Esto está desenfocando. ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algo dentro? La cámara desenfocada. ¿Cómo quema? Da igual, da igual. Aguanta, Alex. Cuidado, tío. Ahí está. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Has pasado algo? ¿Está todo bien? Eh, eh, eh. Dame. ¿Qué es eso? Hay turbulencias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Lo sientes eso, tío? ¿Qué está pasando? ¿Lo sientes eso? ¿Qué está pasando algo mal? ¡Ah! ¿Qué pasa? Alex, ¿qué te pasa? La cámara. ¿Qué pasa? Vale, vale, está bien. Vale. Alex, ¿ya funciona la cámara? ¿Ya está todo bien? Sí, sí. Es que no sé qué ha pasado. Si no voy a por una tarjeta o algo. Chicos, ¿habéis notado eso? Ha pasado algo muy raro. Yo te juro que he notado algo súper extraño, tío. ¿Entramos? Yo siento como los calofríos, eh. Yo igual. Tenemos que entrar, eh. Vale, Alex. Dime. Vamos a entrar, ¿vale? ¿La puerta está cerrada? ¿Está cerrada? Tío. No, no, no. ¿Entramos, vale? No, no, yo no voy a entrar. Vale. Bueno, pues quédate, entro yo. Pero quédate conmigo, por favor. ¿Vamos, Alex? Vale. Vamos. Cuidado, tío. Vamos, venga. ¿Qué es eso? Corred, 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 corred. Vamos, 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 vamos. Corred. Vamos.